Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Grand Theft Auto 5 Online, DLC de atracos a bancos, planos, mapas del portaaviones, del yate, contactos y mas Y era algo de lo cual les queria hablar el dia de hoy no? Ya que recientemente algunos hackers que ya no muchos conoceran que filtran cosas Han filtrado bastantes cosas interesantes no? Ya sabran que yo se los dejo en descripcion, les voy a dejar el twitter pues basicamente De lo que va haciendo el usuario Jan22 ya que de el he visto toda la informacion Aunque verdaderamente algunas cosas las han descubierto Fantasy Gamer y tambien fue un Modern Warfare 2 Pero de igual forma se los voy a dejar el twitter de Jan22 ya que de el he visto todo esto no? Recientemente unos usuarios han descubierto muchas cosas que estoy seguro de que algunos ya no Algunos de ustedes los habra visto y practicamente pues se encriptaron el juego Y encontraron basicamente los mapas no? Que son los mapas en Grandefault 5? Pues muy sencillo Tu cuando oprimes el boton de start te daras cuenta que te va a salir el mapa No te va a salir, te va a salir como el mapa del radar no? Ese mapa que nos sale en la esquina de la parte izquierda abajo del mapa Esa parte pues basicamente es el mapa no? Y cuando nos encontramos a bordo de algún lugar o que estamos en cualquier lado Nos salen estas figuras no? Y cuando oprimimos el boton de start tambien Entonces estos usuarios han encriptado al juego y han encontrado lo que estan podiendo observar en pantalla no? Como lo ven estamos viendo basicamente todos los mapas que incluye lo que va haciendo el portaaviones Y la verdad que me gustaron bastantes no? Por lo que veo y por lo que es he notado que lo que va haciendo el portaaviones es bastante grande Y ademas tiene bastantes pisos no? Ya sea el piso de las pistas, la parte de abajo que veo que tenemos una entrada por abajo Pero lo que mas me llama la atencion es lo que vamos a ver a continuacion no? Si alguno de ustedes les llama la impresion pues basicamente estas planos o cualquiera de estas cosas o estos mapas Pues simplemente cuando ustedes quieran ver cualquier cosa pues nada mas ponganle stop no? Para que puedan apreciarlo Y algo de lo que me dio muchisima curiosidad es que veo que esas cosas estan muy bien acabadas Osea tiene tanto para entrar como para arriba como para entrar para abajo De hecho les he traido muchas imagenes Es algo que a mi me llamo bastante la atencion Porque pues no se a mi se me hizo bastante interesante mas que nada ver como se conforma lo que va haciendo el portaaviones Porque como lo pueden ver tiene toda una estructura por dentro Como pueden ver tiene sus pasillos tiene todo Y ademas tambien tiene su entrada por arriba no? Y esa de que vayamos a llegar en avion en helicóptero O incluso que lleguemos en lancha y tumbemos alguna puerta o cualquier cosa Para poder llegar hasta abajo Pero lo que mas me llamo la atencion es lo que se viene a continuacion Ya que el hacker fantasy gamer si no me equivoco A parte de desencriptar el juego y poder ver a parte de lo del mapa Ha sacado unos planos en 3D que mas o menos nos da a conocer como seran los graficos Y tambien se han encontrado unos nuevos contactos Como se encuentran esos nuevos contactos? Pues ustedes sabran que cuando nosotros sacamos el telefono del personaje Pues podran recordar que cuando lo sacamos Aqui lo que pueden estar viendo pues es basicamente como se encuentra la nave por abajo no? Como podemos ver tienen muchisimas entradas Y la verdad que es algo que esta super bien no? Porque podremos ver como se conforma todo Yo creo que aqui va a haber muchisimos policias que nos van a intentar detener Por lo que veo los atracos a bancos Mucha gente que dice va a ser dinero facil Pero yo no creo que sea dinero tan facil Ya que estan muy bien conformados Y tambien pudieron haber visto los planos de lo que iba siendo el yate No? Ahi les saque los dos planos Los del yate Y tambien lo que iba siendo los planos del portaaviones Entonces les estaba diciendo que los contactos se sacaron a traves del telefono Ustedes sabran que cuando nosotros nos marca Lester Nos marca Martin Madras O nos marca Simeon O cualquier personaje del modo historia O cualquier personaje que se encuentre dentro del Grand Fault Online Nos va a aparecer una ventanita con su cara Esa carita pues basicamente es una foto de lo que va siendo su personaje Y estos hackers por decirlo de alguna forma Han encontrado dichas imágenes no? Las cuales nos revelan los nuevos personajes que nos van a intervenir O nos van a ayudar o van a tener algo que ver dentro de los atracos a bancos Aqui los estan Podran estar viendo Vemos tanto Que se yo Vemos a una persona Que se ve como de inteligencia o algo Mas Y vemos muchas gentes mas No? No se si alguno de ellos nos ayude con sobornos del gobierno Y dejenme decirles que el ultimo contacto El que esta hasta el lado derecho Yo digo que se parece algo a Mike Tyson No se es su opinion mia Pero yo cuando lo vi Por el tatuaje que tiene en la cara Se parece bastante Ahora vamos a ver lo que mas me llamo la atencion Los planos 3D Aqui como lo pueden ver Estamos viendo los planos 3D De lo que va siendo el portaaviones Como aqui lo ven Vemos basicamente su estructura Han tomado los planos Los codigos y algunas cosas mas Y lo han logrado remasterizar Y asi es justo como va a estar mas o menos Lo que va haciendo el portaaviones No? Aqui vemos la estructura interna Y la estructura de abajo Y la verdad es algo que llama muchisimo la atencion No? A mi me ha sorprendido tanto esto Como han podido averiguar todo esto Y es justo como va a venir en el juego No? Lo han logrado Pues basicamente poner en otra aplicacion Pero basicamente asi es como va a lucir De hecho por eso me esperé a traerles este video Se los iba a traer luego Luego de que vi los planos Pero estaba viendo algo mas Que se estaban Sacando los planos en 3D Estos que los acaba de enseñar Y dije me voy a esperar un poco Y bueno vea que en la noche La cosa esta mas tranquila Y ya no sacan mas cosas Pues les voy a traer el video Mucho mejor informado Y mejor explicado Asi que chavos Espero les haya gustado este video No olviden dejar su like Favorito Suscribirse al canal Si no estan suscritos En la descripcion En Instagram y Twitter Para que me sigan Y compartan este video Con sus amigos Sin mas que decir Me despido Adios Chau Chau